La vida adquiere un sentido mucho más profundo cuando ponemos en acción nuestro propósito. Estamos con Alejandro Aguilar Marroquín, él es consultor en temas de talento humano y viene a hablarnos de ese propósito. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias Ana María, es un gusto estar en Negocios en tu Mundo. Efectivamente, vamos a hablar del propósito en acción y de cómo cuando tenemos claro nuestro propósito, todo fluye y hay un sentido en la vida. Bueno Alejandro, estamos en una época en la que las personas buscan mejorar su calidad de vida y tener bienestar. Cuéntenos cómo logramos este propósito. Sí Ana, mira, en contexto, esa búsqueda se debe a que por naturaleza el ser humano siempre quiere más. Y se encuentra en algunos momentos de su vida con situaciones que no le generan satisfacción, con las que no se siente identificado, o que finalmente no están generando trascendencia. Esto se debe finalmente a esa desconexión con el sentido profundo, que es esa razón de ser en nuestras vidas. Alejandro, nos habla entonces de ser felices. ¿Qué significará entonces eso de la felicidad? Este sentido profundo del que te hablaba es una conexión con la felicidad. Y históricamente nos han propuesto la felicidad como una búsqueda, como una meta. Sin embargo, nosotros proponemos que la felicidad es una elección, es una decisión y desde esa decisión poder conectar con el sentido profundo. Alejandro, explíquenos entonces ese concepto del sentido profundo. De cuento, Martin Seligman es uno de los pioneros en la psicología positiva, quien en su libro La Auténtica Felicidad propone tres vías para aumentar la felicidad. Entonces la primera es la vida de la vida placentera. La vida placentera, lo que propone Martin Seligman es experimentar tantas emociones positivas como sea posible por eventos del pasado, del presente y del futuro. Por ejemplo, un viaje es la mejor aplicación de este concepto, porque cuando tú estás montado en un viaje, experimentas esas emociones positivas cuando lo planeas, cuando estás en el viaje y cuando lo recuerdas. La segunda vía tiene que ver con el compromiso emocional. El compromiso emocional son esas acciones con las que te vuelves uno solo. Es como cuando escuchas música con los audífonos, te vuelves uno solo y esas acciones desarrollan tus capacidades, desarrollan tus habilidades generando compromiso. Por ejemplo, quienes practicamos el deporte con disciplina, en mi caso el running, practicar el running no es solo correr por correr, requiere entrenamiento. Y ese entrenamiento desarrolla en ti fortaleza física, fortaleza mental, técnicas. Eso, en el sentido de la potenciación de la felicidad, es el compromiso emocional, que es la segunda vía. Y la tercera vía es el sentido profundo, o la vida con significado, como él también lo menciona. Y es todas esas cosas anteriores, pero que además trascienden en otros. Es decir, es una felicidad que ya no solo me genera bienestar a mí, sino también está impactando otras vidas. Entonces, el sentido profundo es ese componente, esa potenciación de felicidad, no solo en mí, sino también en otros. Bueno, Alejandro, nos habla de fortalezas y de talentos. Entonces, ¿cómo podríamos identificar cuáles nos sirven para ese sentido profundo? Mira, Ana, desde lo que te contaba del sentido profundo, en estudios recientes, las personas evaluadas, en sus niveles de felicidad, lograron un resultado bien interesante. Y es que el 90% de ellas reconocen que esa conexión con el sentido profundo hace que tenga sentido su vida, tengan compromiso emocional y vida placentera. Es decir, el sentido profundo genera el compromiso emocional y la vida placentera. Ahora bien, encontrar ese sentido profundo efectivamente está en las fortalezas y en las habilidades. ¿Que en dónde las encontramos? En la pasión, en la misión, en la vocación y en la profesión. Esos cuatro elementos son componentes esenciales del sentido profundo. Bueno, Alejandro, háblenos de esos cuatro componentes. Estos cuatro componentes los podemos comprender mejor en la propuesta del Ikigai. El Ikigai es una filosofía japonesa que su palabra traduce la razón de ser o la razón de vivir. Entonces el Ikigai está compuesto por pasión, que es aquello que me inspira, me motiva y me da fuerza para mis acciones y para mi esencia. Es como cuando tú dices, haría esto sin que me pagara. Eso es pasión. Ahora la misión finalmente tiene que ver cómo esas acciones que tú tomas benefician a otros. La vocación tiene que ver con ese llamado en el que yo me siento identificado. Ese llamado en el que me siento identificado, ¿para qué? Para que efectivamente eso que necesitan otras personas tenga un valor. Y la profesión es la suma de conocimientos y experiencia. De tal modo que la profesión no la enmarcamos en un título, en un diploma, sino cómo el ejercicio de mis acciones me generan una experiencia y un aprendizaje. Eso es lo que vivimos nosotros en ser alianza de nuestra organización. Ese sentido profundo llamado propósito superior. Alejandro, denos un ejemplo que clarifique el concepto del Ikigai. El Ikigai en términos prácticos significa lo siguiente. Lo que amas, que es el resultado de pasión y misión. Lo que le sirve al mundo, que es el resultado de misión y vocación. Con lo que puedes generar riqueza, que es el resultado de vocación y profesión. Y en lo que eres bueno, que es el resultado de pasión y profesión. Te lo puedo ilustrar en un ejemplo de mi vida, en donde yo inicio mi proceso emprendedor con mi organización Ser Alianza. Como te contaba al principio, las personas nos encontramos en momentos en donde no sentimos esa satisfacción o no nos sentimos completos. Efectivamente, hace cuatro años me encontré en uno de esos momentos en donde sentía que lo que hacía ya no lo disfrutaba, ya no estaba haciendo lo que amo. Y llega a mí esta información en donde decido replantear mi propósito superior, mi Ikigai, mi razón de ser. De tal modo que en las organizaciones en donde trabajé durante 15 años, siempre me llamó la atención todos los procesos de formación. Yo era el primero en estar en una capacitación aprendiendo cosas nuevas y encontré que eso me apasionaba. Ahí tenemos que lo que amo. Además de estar aprendiéndolo, vi el valor que tenía no solo desde el proceso de una formación, sino lo importante que era para las organizaciones desarrollar los talentos de nuestra gente. Es decir, ahí tenemos lo que le sirve al mundo. Pero no solo basta tener pasión y tener misión, sino sentir ese llamado. Realmente estaba llamado a prestar ese servicio y ahí encontré la manera de elegir este proceso ahora como consultor de talento humano y de ser emprendedor en Ser Alianza como mi nuevo trabajo. Es decir, la manera de generar riqueza. Y de esa forma constituimos nuestra organización que se dedica a las consultorías en procesos de gestión y desarrollo humano. Todo esto fue complementado por un proceso de formación. para nosotros y desde nuestra experiencia la clave del emprendimiento está en conectarte con lo que amas, que le sirva al mundo, que generes riqueza, pero además que genera aprendizaje para ti permanente, que cada día te estés nutriendo más de nuevos conceptos, nuevas tendencias en lo que sea tu negocio. Y ahí entiendes lo que es la profesión, conocimiento más experiencia. De esa manera entonces construyo mi nuevo propósito superior que es ser un hombre apasionado, comprometido, feliz, que apoya a otras personas y a las organizaciones a crear esos resultados que se merecen y obviamente a crear una nueva realidad en nuestra sociedad en donde es posible lograr lo que queremos porque no lo merecemos. Si yo soy un colaborador o un empresario que no está satisfecho con sus resultados, con su trabajo, con su vida, ¿cómo esa información me puede ayudar a mí? Qué buena pregunta, Ana. Porque justamente el IKIGAI tiene su riqueza entendiendo que la vida es dinámica. Hoy podemos sentirnos plenos, pero el día de mañana algo sucede en nuestras vidas y nos genera esa insatisfacción. Lo poderoso del IKIGAI es esa adaptabilidad, no solo al rol que desempeñas en un trabajo o en la vida, sino a tu momento actual de la vida. Pongamos entonces el caso del colaborador que no está satisfecho. De repente su insatisfacción tenga que ver con esa sensación que a veces hemos tenido de ¿será que este trabajo sí representa algo para la empresa donde trabajo? ¿Será que con este trabajo sí estoy impactando a otras personas? ¿Qué tal, desde la mirada del IKIGAI, que este colaborador observe el impacto que su trabajo tiene en sus compañeros y en sus clientes? Claramente le va a dar sentido a lo que él hace en su organización. Ahora, otro factor de desmotivación o de insatisfacción tiene que ver con la remuneración. ¿Y qué tal que ese momento de insatisfacción por la remuneración se convierta en una oportunidad para aprender algo nuevo, desarrollar nuevas capacidades, que además eso que aprendas resulte ser algo que te apasiona, que te guste? Resultado de eso, mejores tu perfil, mejores tus competencias, tus capacidades y de tal modo logres una mejor remuneración en un nuevo rol o en una nueva posición en la organización. Es ahí donde el propósito se convierte en acción. Alejandro, para concluir entonces, ¿cómo podemos descubrir y conectar con ese sentido profundo? Ana, como le proponemos a las personas y a los clientes que participan en nuestros procesos de desarrollo y de formación, antes de conectar y descubrir con ese sentido profundo, hay un momento esencial y es el momento de parar. parar y validar si quien soy guarda coherencia con mi sentido profundo, con mi propósito superior. Si en ese momento de validación, de pausa, encuentro que no, podríamos empezar formulándonos preguntas como ¿qué quiero lograr en este momento de mi vida? ¿Cuál es mi presente? ¿Qué talentos, qué capacidades tengo para lograr ese resultado? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué posibilidades? ¿Qué herramientas podría usar? Inclusive, ¿qué estoy dispuesto a aportar para lograr ese resultado? Y, por último, preguntarnos ¿cuándo? ¿Cuándo voy a iniciar a crear esos resultados? ¿Para qué? Para definir unas acciones concretas que te acerquen y que te lleven a ese resultado. De tal manera que tu día a día se vuelva el día de las victorias. Todos los días generando victorias. ¿Por qué? Porque eso te genera motivación permanente. Esa motivación te está llevando ¿a qué? A tomar acciones de manera permanente. Ahora, todo lo anterior funciona cuando decimos propósito en acción. Esa acción requiere un movimiento. Y en palabras de Albert Einstein, requiere la fuerza motriz más poderosa que es la voluntad. Alejandro, muchas gracias. ¿Qué tema tan interesante? Es un gusto, Ana, poder compartir con todos los amigos de Negocios en tu Mundo esta información. Y, pues, quisiera cerrar con un mensaje importante. Esta información por sí sola no genera esos resultados. Es tomar esta información, tomar ese momento de insatisfacción y convertirlo en acción. Ahí es propósito en acción. Son las pequeñas acciones las que transforman esa realidad. Si tú estás pensando en luchar contra el cambio climático, ¿qué tal empezar por la pequeña acción de dejar tu vehículo en casa y movilizarte en el transporte público, en bici o caminar? Cuando esas pequeñas acciones son concretas, contundentes y permanentes, es donde se genera el cambio, es donde el propósito tiene acción. Gracias, Alejandro. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Suscríbete al canal!